Bueno, Marquito, ¿cómo estás? Estamos acá de Farándula Show. Sos el hombre del día, porque ayer tuviste un incidente con Mariano Yudica, el conductor, ¿no? De América, uno de los conductores. Creo que es, sí. Yo los conozco así nomás. Ajá. Los mismo a Novalesio, los conozco a todos, que gana el de C5N. Yo viví ahí a la web. Sí. Ahora no vivo más, pero... A mí me chupan un huevo, si son los políticos, sea abogado, sea juez, lo que sea, me chupan un huevo. Sí. Yo fui boxeador y me la banco. Sí. Así que no tengo miedo de nada, de nada. Sí. Y encima soy hijo de militar y por eso hago lo que mi padre me decía. O sea, nunca se tenga que amilanar. Sí. Ponca los huevos, me dice. Yo eso es lo que hago. Che, ¿y te molestó la actitud de Mariano Yudica de venir a...? Sí, claro. Por eso yo lo traté de hijo de puta y tornude, le dije que vaya, haga un... Yo digo, me entrevista el hambre del pueblo. No, acá la pelota de Jesús. Ajá. Me quiso juicio basuriar, a mí no me va a basuriar, él ni nadie. Y si mi padre se levanta de la tumba, le mete una patada a los huevos. Ajá. No me importa lo que haya sido mi padre, fue general y se mató por algo, mató. Yo estoy de acuerdo con él. Sí. Pero no estoy de acuerdo con los democráticos de mierda, gobierno. Ajá. Cagan de hambre en el pueblo. La gente la está pasando mal, ¿no? Mal, mal. Yo te digo porque yo fui empleado del Estado. Yo fui 34 años jefe de Suteran. Me fui, está bien. Pero todos los políticos, hijos de puta, robaban todos ahí. Ajá. No tienen huevos, nunca tuvieron huevos. ¿Y vos qué pensás? Que esta gente de la tele como que los cubre, no dicen nada, no van a cubrir lo mal que está pasando la gente. Claro. Otros ladrones más también. Y yo lo digo así públicamente, le digo. Que me hagan una denuncia, si tienen huevos. Yo me voy a defender con las manos nomás. No me voy a defender con un papel y una lapicera. No, con las manos me voy a defender. Y si tengo que perder, pierdo. He perdido muchas veces en un gimnasio. Y nunca tuve miedo. Bueno, la gente ayer y todo el día de ayer, digamos, estuvo muy a favor tuyo, ¿no? ¿Qué tenés para decirle a todo ese público que repudió lo que hizo...? Yo lo único que tome conciencia y que si tienen huevos que hagan lo que yo hice también. Y que exijan a un gobierno el hambre del pueblo, nada más, pido eso, nada más. ¿Cómo yo estoy pasando mal? Yo le digo que no, que estoy bien. Tu nombre es Marcos. Marcos. Marcos, ayer hablamos con el hombre del encargado de la florería y nos decía que vos no trabajás ahí, que sos una persona que vive en la calle, ¿no? Vivís en la calle. Eso también sería bastante complicado que no te pida disculpas. No, no, cuando lo encuentro lo muelo. ¿Y si te pide disculpas, Marielo Dúdica? No. ¿No se la aceptás? No, no le perdonan. No le he perdonado a mi padre, siendo militar, me perdonan a decir feliz. Ajá. Entonces vos no trabajás en la florería. No, yo no, es lo mismo que acá. Acá yo les traigo un cambio, estoy con él acá, hago los repartos, nada más, es una changa acá. Sí. Después lo demás, eso sí. Ah, eso es una changuita y vivís en la calle, ¿no? Vivís en la calle. Vivís en la calle. ¿Y qué comes durante el día, Marco? Pongo lo que hago de las propinas. Ajá. Nada más, pero nunca le pido nada a nadie, ni un comedor comunitario, vos. Yo también tengo orgullo. Bien. Y así voy a morir. Bien. Bueno, entonces te molestó la actitud de Marielo Dúdica, ¿no? De el tipo y de la conchuda esa que... Yo lo digo públicamente, que me cite, que me haga una denuncia. Y si te pide disculpas, ¿no la vas a aceptar? No, se lo acepto. Te estoy acabando de decir, si mi padre y mi madre, que están muertos, me dicen, hijo, perdónalo, no. Yo no le perdono a nadie. Bueno, ¿y vos por dónde frecuentas, Marco? ¿Vas todo por Santa Fe o... Santa Fe, Godoy Cruz? Hasta ahora. Hasta ahora, ok. Y después lo único que hago, voy al polo científico, la dejo a los diarios, nada más. Eso de lunes a las 8, 7 y medio, y después recuento por acá, consigo... Sí. ¿Qué necesitas, Marco? Pile la gente que te quiera venir a ayudar, necesitas zapatos, calzado, campera. Tengo cosas a guardar acá, que es un lugar que me presto. Tengo un montón de ropa, calzado, uno de todo. Yo nunca, nunca me voy a chicar. Mirá. Acá, un día, acá, un día acá, porque hicieron la pinta de chabones. Mirá lo que me cortaron, y sabe para qué, mirá. ¿Me cortaron? ¡Uy, me ve que está todo lastimado! Casi me cortan las bolas. Pero así, uno está abajo. Eran peruanos. El piro aquel es peruano. No, pero acá no. Sí, nosotros fuimos a preguntar la noche si vos trabajabas ahí. Dice, no, porque en todos lados salió que vos trabajabas ahí. No, vos dormís en la calle, te hacés tu changuita acá en Santa Fe, y vos doy cruz y oro, ayudás, y con eso te juntás tu comida diaria. Bueno, hablando de comida, acá te trajimos una viandita, che, para que tenga hoy, dale. Así podés comer tranquilo, y bueno, ojalá que esta gente te pida disculpas, ¿no? Más allá que la acepto, ¿no? No, yo no se la voy a aceptar. Y hay mucha gente que estuvo a favor tuyo, Marco. No, casi. Bueno, toda la tarde fuiste tendencia, y bueno, dale un mensaje a los políticos, Marco Cortito. Sí, eso es. A ver, ¿qué le pueden decir a los políticos en cámara? En cámara, yo te lo digo, que tengan las bolas bien puestas y que ahí se ven al pueblo. Que fíjense el hambre del pueblo, y que dejen de robar. Gracias, Marcos. Porque todo el pueblo sabe que todos, son todos ladrones y los políticos. Empezando de arriba hasta el de abajo. Y no sé si yo también soy latín, soy un ladrón alguna vez. Porque jamás fui nada. Pero vi 34 años de su terreno y lo estaría cagando a todos, hasta los... Es una policía, no lo estaría cagando. Yo le decía, lo que hacen, y sepan ganar el peso. No robar, porque así un país nunca va a salir adelante. Lo digo acá, yo se lo puedo decir a un abogado, a un buen juez, se lo digo a Guayera, al presidente, se lo digo a alguien que viene. ¿Por qué? Hay que caminar. No usar saco y corbate y después llenarse de plata, no. Hay que ver el hambre del pueblo. Porque el pueblo es el que necesita, no es. Y a demasiado todo lo que roban. De que vino la famosa democracia de mierda, todos y todos ladrones. El zurdo de Alfoncillo Dígue, el conservador de Menem, el Dualdi, el traficante de droga. ¿Qué me van a decir Dualdi? Yo a ti no era ni la mierda, pero a la policía de droga. Todo el mundo sabe. ¿Y de Macri qué puede decir? Otro ladrón también. Que el padre como murió como un peor infeliz, cuando debía el canon del correo argentino. ¿Por qué no lo pagó? ¿Por qué no dice esa bola que tenga bola? Menem que dijo, en mi presidencia no me pagó. ¿Por qué lo mataron al hijo? Durante 10 años vino a hablar él y la madre. No tienen corazones. ¿Y de Cristina, Marco? Otra zurda también. Va a caer, va a caer. Es zurda. ¿Qué fue el marido? Y tampoco, no me la como, que decían cuando Jabran murió, se mató. ¿Ves que engañan al pueblo? Dale, Marquito, te agradezco mucho. Que la pases bien, buen provecho. Gracias, papá. Bueno, acá está Marco, lo dejamos a Marco con la viandita que le trajimos. El vai viene acá por Santa Fe. Ahí deja sus cosas que le deja el nombre del diario. No, 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 no.